Hola, soy Andrea Giralde-Jalles y te doy la bienvenida a este segundo vídeo de ideas clave de la unidad 4 de la experiencia de aprendizaje, habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos que organiza el INTEF. En este vídeo presentaremos algunas ideas para considerar qué podríamos hacer para propiciar una cultura de la empatía en nuestras escuelas. Seguramente eres consciente de la importancia de desarrollar la empatía en el aula y en los centros educativos. Sin embargo, la empatía no se consigue haciendo un par de actividades especiales a comienzo de curso o en la semana de la paz. Como educadores, muchos comenzamos cada curso celebrando las singularidades, esforzándonos por comprender las diferencias y estableciendo objetivos para integrar en el aula a todos los estudiantes. Luego, las actividades propias del curso académico se imponen, los plazos para terminar las programaciones se aprietan, las conductas disruptivas de algunos alumnos agotan nuestra paciencia, las reuniones se suceden y nuestros objetivos van cayendo en el olvido al tiempo que los estudiantes pasan a ser sujetos que tienen que aprender en lugar de seres socioemocionales. A pesar de la situación descrita, la empatía debería seguir siendo una prioridad en nuestras clases y en nuestras escuelas. ¿Qué podemos hacer? He aquí unas pocas ideas. En primer lugar, debemos pensar que modelar la empatía es difícil pero esencial. Los docentes son el espejo en el que se miran los estudiantes y su comportamiento en el aula es el factor más poderoso a la hora de enseñar empatía. Cuando tratamos a los estudiantes como coaprendices a los que respetamos, estamos modelando nuestra creencia sobre cómo debe tratarse a las personas. Cuando un alumno no sigue el ejemplo, tenemos una segunda oportunidad para modelar y reafirmar lo que intentamos enseñar con una respuesta positiva y empática para todos los estudiantes. Esto crea una atmósfera de aceptación que abarca a todos los estudiantes independientemente de la carga que ellos o nosotros traemos cada día al aula. Debemos recordar que los estudiantes están observándonos constantemente tanto dentro como fuera del aula y nuestras acciones e interacciones son para ellos ejemplos a seguir. ¿Cómo nos relacionamos con otros estudiantes y con otros docentes y con los padres y otros miembros de la comunidad educativa? Como hemos visto, una actividad a comienzo de curso no es suficiente para desarrollar la empatía. Por ello, una buena opción sería integrarla en el currículo. Te proponemos que intentes comenzar tu próxima clase con una pregunta. ¿Cuántos estudiantes pueden definir la empatía? ¿Cuántos pueden dar un ejemplo de empatía? Seguramente, sus respuestas te sorprenderán por lo poco que en general se sabe sobre esta habilidad. Si como educadores creemos que la empatía es importante, debemos encontrar maneras de tratar el tema una y otra vez y una buena manera de hacerlo es integrándolo en nuestras clases. Por ejemplo, en la clase de lengua, los estudiantes podrían identificar personajes en historias, novelas u obras de teatro que demuestran ser empáticos. En las clases de ciencias, podríamos introducir el design thinking para solucionar un problema, pedir a los estudiantes que identifiquen el problema y luego solicitarles que empaticen con el usuario, identificando sus ideas, sentimientos, valores y preocupaciones. También podríamos aprovechar las vocaciones en las que los estudiantes tienen que hablar en público, pidiéndoles que intenten conectar con la audiencia. ¿Quiénes son? ¿Qué les interesa? Finalmente, recordar que en el aula, el fin último es el de crear una atmósfera sensible a las necesidades de todos los estudiantes. Si como docentes no dedicamos tiempo a conocer a nuestras alumnas y alumnos, ¿cómo esperamos ganarnos su confianza? Si un estudiante viene a clase con hambre o cansado, puede que le resulte difícil realizar las tareas o estar atento. ¿Cómo actuamos en estas circunstancias? Estas pocas ideas son una invitación para reflexionar cómo podríamos y deberíamos fomentar la empatía en nuestros centros. Sin duda debemos comenzar por nosotros mismos, puesto que como hemos visto somos el ejemplo a seguir. Pero además debemos realizar acciones específicas que contribuyan al desarrollo de la empatía en el alumnado y otros miembros de la comunidad educativa. ¿Imaginas un centro en el que todos fuesen genuinamente empáticos? ¿Qué cambiaría?